Muy buenas noches, bienvenidos todos como están el día de hoy, espero que estén súper bien Hoy es un día especial, hoy es el mejor día de la semana y el que me diga lo contrario pues está equivocado El mejor día de la semana es el lunes, es el día que empezamos con más fuerza, con más ánimo El día que iniciamos todos los proyectos y por ser lunes tenemos un... un en vivo diferente Tenemos un invitado especial el día de hoy en la casa para conversar de algunos temas que yo sé que a ustedes les gusta A ustedes les gustan las entrevistas, a ustedes les gusta que la gente hable y nos cuente Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches a todos Un besazo a todos ustedes, un abrazo gigante Vayan contándome cómo están, cómo han estado el día de hoy, cómo les fue esas vacaciones obligadas en Semana Santa Yo sí estuve como que fuera de combate, creo que los que han leído mis posts saben de que realmente Sí lo tomé para los días de reflexión como debe ser Pero yo sé que muchos de ustedes sí aprovecharon la oportunidad y se fueron de paseíto Así que comentenme por ahí cómo les fue y dónde fueron y qué escucharon Ustedes saben lo que más me importa, qué escucharon de los candidatos presidenciales Qué estaba sonando por allá por donde ustedes estaban Quiero que me cuenten Así que bueno, antes de seguirles quiero recordar que este directo pueden compartirlo en este preciso momento Que lo estamos haciendo para que sus amigos y sus seguidores también puedan ver el directo A la misma vez que ustedes los están viendo No tienen que esperar que el directo se acabe para que sus amigos puedan ver la entrevista de la noche de hoy Yo sé que muchos de ustedes están interesados de saber y conocer nuestro invitado de la noche de hoy El día de hoy estamos con el candidato a representante por Barrio Balboa Él es Boris Gutiérrez Y está aquí para comentarnos todo acerca de sus propuestas, sus motivaciones y muchas cosas más Miguel Herrera y esa hermosa presentadora, saludos Un saludo, un abrazo muy grande, muy fuerte y gracias por estar aquí Entonces bueno, vamos a pasar acá con Boris, ustedes saben, estamos en vivo Aquí está Boris, ¿cómo estás Boris? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están los amigos que nos ven? Gracias Angie por la oportunidad, venimos agotados, venimos un poco cansados ¿Estaban caminando? Claro Déjame ponerlo para acá Son días que somos acérrimos, nuestra perseverancia nos va a determinar Para poder llegar a los objetivos que queremos Han sido días y van a ser días donde no vamos a desmayar Nuestra voluntad nos hace seguir hacia adelante Y cuéntame, si estuviste los días de Semana Santa ¿Estuviste caminando? ¿Estuviste haciendo algo? Sí, sí, estuvimos caminando todos esos días Vamos a ponerlo aquí Excepto el viernes, ¿no? Sí Bueno, estuve trabajando el sábado Ah, estuviste trabajando el sábado Muchacho, ¿y tú estás bien? Sí, sí Después de estos dos meses Yo siento de que he escuchado de muchos candidatos De que ha sido una campaña extenuante ¿Cómo tú la has sentido estos dos meses? ¿Sientes de que los dos meses alcanza para hacer una buena campaña? ¿O realmente necesitas más tiempo? Sí, bueno, definitivamente hace falta más tiempo en este caso El corregimiento mío, un corregimiento densamente colgado Con 30.000 personas 30.000 personas Explícame y explícale por favor a la audiencia que nos acompaña el día de hoy Específicamente dónde y cuáles son los límites de barrio Balboa en La Chorrera Ok, esto, barrio Balboa, llamado Occidente, primeramente Luego fue bajo decreto Nombrado como Balboa Esto Tiene un límite al norte con el corregimiento de Herrera Que lo pues limita el río Caimito El río Caimito, ajá Al sur Tenemos acá entonces lo que es Playa Leona Y Puerto Caimito Al este, barrio Colón Y al oeste, entonces el corregimiento de Guadalupe Y el coco Ok, entonces ahora dime de lugares puntuales que yo sepa dónde encontrarlos Los supermercados, tiendas, ese tipo de cosas Ok, sí, sí, sí Por lo menos al norte El corregimiento de Herrera Es básicamente Donde está ¿Cómo se le llama? Chorrito 1, 2 y 3 Ok La pues Rivera Así ya hay un límite Si pudiéramos ir más Te voy a invitar un día que camines Estos candidatos quieren que yo desaparezca antes del 5 de mayo Todos me han inventado a caminar Sí, ahí vemos entonces lo que es el límite En el sur, en la parte de acá Puerto Caimito y Playa Leona Está la parte donde el túnel Es lo que nos limita El túnel que está antes de llegar a la escuela La excelencia, creo que Ok Por la feria Por la feria Ajá, entonces al este Básicamente es Barrio Colón El Fouyé Ajá Básicamente ahí hay una Te están como en el centro de Herrera Por decirte En el centro del distrito Ahí compartimos bastante con Barrio Colón Y al oeste Entonces con el coco Igual lo que ya haría por el extra Y acá arriba por la gasolinería La puma que antes era tropica Wow, definitivamente es un área bastante extensa Es un reto bastante fuerte Coméntame un poco acerca de dónde salió esta decisión de entrar a la política Bueno, una decisión que fue tomada básicamente a mi corta edad ¿Qué edad tú tienes? 30 años 30 A mi corta edad O sea, tú eres solamente un poquito mayor que yo Sí, a mi corta edad Se hizo un análisis profundo Un análisis muy responsable Siento que uno puede ser un agente de cambio en la comunidad Hay muchos políticos Pero hay pocos líderes Eso es cierto Mira que casualmente estás tocando el tema Yo hablaba con una amiga Haciendo un comercial No tienes que opinar Yo voy a opinar Yo, chicos, yo le decía Y Boris Yo le decía a mi amiga Que a mí me preocupa algo de los candidatos presidenciales Es que yo no veo figura de liderazgo como tal Como decir, este se identifica como un líder Probablemente uno más que el otro Pero no alguien que su rasgo principal sea ese Y a veces es difícil encontrar ese rasgo tan importante en los políticos Porque nosotros no solamente estamos escogiendo a alguien que va a ser un puesto X No, es alguien que va a tener el mando de la administración Es liderar Sea, en tu caso, una junta comunal Un área más pequeña Pero siempre es un gobierno local Exacto Entonces vamos a ver qué dice Como siempre el candidato El candidato se llama Boris Gutiérrez de Barrio Colón Así que sí Barrio Balboa Barrio Balboa Mira, es que yo estoy enredada Es que yo soy Barrio Colón Sí Toda la vida vivía ahí Y entonces como que tú sabes El enredo Ajá Entonces coméntame Independiente Porque hay mucho más apoyo A veces, ¿no? Dentro de los partidos En la parte de estructura Económico, etcétera, etcétera ¿Por qué te decides una candidatura independiente? Sí, bueno Como te decía Necesitamos líderes Sin compromiso Sin apego Hasta ahora Como se ha manejado la política Y el panorama que hemos visto Y el análisis que hemos hecho Nos hace buscar Una última alternativa Para muchos panameños Somos el último recurso de fe Y así te lo dicen Nos lo dicen Y nos lo hacen saber Wow Hay un tema grande Le digo a las personas Que me dan la oportunidad De escucharme Después van las 5 horas De propuestas Y todo lo demás Pero el problema concreto Es la política Despolitizar Muchos 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 Campos Tener voluntad Y pensar siempre En el bien común Desprenderse Del bien propio Y trabajar Con la comunidad Entonces Es un tema Que si usted analiza Y si usted tiene la oportunidad De verificar El perfil mío Vengo haciendo Desde mucho antes Con todas las instituciones Que he estado Soy un hombre De institución Soy un hombre De voluntariado He prestado mucho Voluntariado Y el enfoque Cuando haces voluntario Hacia tu comunidad Cambia totalmente Claro Es algo que quisiera Transmitir Y algo que Está latente Dentro de mí Y sé que se puede lograr Mucho Claro que sí Es espectacular Boris Aquí tengo Tengo las propuestas De Boris Creo que las pueden Un poquito más Un poquito Másicamente En el hospital Nicolás Solano Pero entonces Tú no naciste en Panamá Tú eres chorrerano En aquellos tiempos Panamá oeste O la chorrerana O la chorrerana O la chorrerana Ay nada Hoy día es Panamá oeste Chorrerano Chorrerano De ñaco O sea Todo Todo Chorrerano Y bueno Esto Hijo de Una maestra Hijo de Un doctor Donde la formación Y la educación Ya Sí Han sido claves Para poder seguir Hacia adelante Vengo de un barrio Del cual quiero mucho Admiro mucho Aprecio mucho Que es la barriada San Antonio Creciste ahí Claro Es el lugar Donde vivo actualmente Y bueno Es el lugar Que me vio crecer Es el lugar Que me dio Tantas oportunidades Hemos pasado Momentos buenos En momentos malos Pero nuestra capacidad De ser resilientes Y perseverantes Hacia las situaciones Nos hace seguir avanzando Como comunidad Y lo mismo pasa Con todo Barrio Balboa Y lo mismo pasa Con todo Chorrerano Y lo mismo pasa Con todo Panamá Es un tema Que traspasa Todo tipo De naciones Y lo que se busca Es el bien común Y es bueno saber Ese concepto Que tú tienes Acerca de Trabajar en la comunidad Porque de salir electo Tú no solamente Vas a trabajar Para Barrio Balboa Tendrías que ir A una junta Este Municipal Consejo municipal Para tomar decisiones En pro De todo El distrito Entonces ¿Cómo tú te enfrentarías De repente En apoyar O ver iniciativas De que tú sabes Que van En contra De los intereses De los chorreranos ¿Qué herramientas Tú utilizarías O sea Para no dejarte Envolver Como quien dice En las mieles De la corrupción O de saber Que algo no está bien Que se manejan Bajo el marco De la ilegalidad Sí El solo hecho De ser independiente El camino Que hemos llevado Si hay un compromiso Hay una alianza Netamente Con el pueblo Y para el pueblo Y también Las propuestas Que tenemos Que son contundentes Que van a ser Acérrimas Y sobre todo Van a tener El apoyo De una persona Que más que sea El representante Va a ser una persona Que está ahí Para ti Y para tu comunidad En cada Todo tiempo O en cada situación Que se necesite Muy bien Excelente Entonces me imagino Que te ha tocado Caminar bastante Bueno, sí Hace un proceso largo Comenzamos con muchas firmas ¿Cómo te fue con la firma? Bueno, gracias a Dios Éramos nueve Nueve compañeros Que éramos precandidatos Buscando firmas Caminando Y conversando Con la comunidad Yo fui el que más firmas tuvo Gracias al apoyo De la comunidad Qué bien Luego de eso Iniciamos entonces El camino De campaña Muy nuevo Inexperto Nunca hemos estado En sí En pues política Ajá Creemos en nuestra En nuestra convicción Que es caminar Puerta a puerta Casa Casa pues Por casa Con propuestas en manos Y sobre todo No prometiendo nada Muchas de las personas Les digo que no me gusta Prometer Siento que no han prometido Tanto Que al final Las palabras se las lleve al viento Es irresponsable Yo decirle a usted Cosas tan puntuales Si no he llegado O he tocado Una junta comunal Es irresponsable También hablar De los compañeros Que están actualmente En el cargo O de los morales Que han estado Porque a ciencia cierta Conocemos formas Y no por fondo Entonces Queremos que se nos dé La oportunidad De llegar Y de trabajar Pero sí Es un camino Que es bien difícil Tú no tienes Ahí Pero esto Nuestra capacidad Y sobre todo Nuestra perseverancia Y el equipo Que tengo Que bueno Le mando saludos Es siempre lo máximo Aquí tenemos a alguien El jefe de campaña ¿Verdad? Correcto Que están transmitiendo Vía Instagram ¿Verdad? En Facebook también Están transmitiendo La entrevista De la noche de hoy Un saludo allá A Facebook Y a Instagram Muchas gracias A los que nos están viendo Por allá Así que definitivamente Ay no se olviden De seguirme en redes sociales Es arroba Yelimelisa Y arroba NM Con Yelina Avilar Ustedes saben Por si no sabían Quién hay yo Yo sé que acá saben Pero allá no Oye Boris Hablemos Puntualmente De tus propuestas Es muy importante Para el electorado Que Está bien No queremos Promesas Y te compro No voy a darte Una promesa Porque No me parece Ok Pero sí me gustaría Que nos explicaras Las propuestas Que me Trajiste Fuiste muy amable En traerme acá Hablándome Las tres más importantes Sí No O sea Aquí él nos está hablando De varias cositas Que ahorita nos va a comentar Pero dime Las tres más importantes Tus pilares Las propuestas Que De llegar Esas van de primero Sí Los pilares Básicamente En transparencia Es Esto Las creaciones De las juntas locales Actualmente Se han hecho intentos Por crear juntas locales A una población De 30 mil personas Un representante Es imposible Que le puedas llegar A todas esas personas En cinco años Entonces lo que queremos Crear Es estructura Con la cual Podamos gestionar Podemos conversar Muchas veces Cuando caminamos La gente nos dice No queremos Que el representante Nos dé plata Queremos su presencia Queremos que no nos toque La puerta cada cinco años Queremos que siempre Lo veamos ahí Entonces ese es El compromiso Que queremos tener Con estas juntas locales Pero sobre todo Sobre todo Lo que pasa Es que siento yo Muy personalmente Que las juntas locales No funcionan Por temas políticos No Por apegos políticos Yo soy amigo tuyo Y como soy amigo tuyo Ponme en la junta En la junta local De tal sector Entonces Cuando Hay confianza Se pierden Los intereses Y vuelvo y te digo El bienestar Y el compromiso Tiene que ser Con la comunidad Deprenderse Del bien tuyo Y trabajar Hacer bien propio Entonces Es una junta Que vamos a establecer Con controles Juntas que vamos a A hacer Esto Abiertas Para la selección Vamos a estudiar Los perfiles Y buscar Esos Esos líderes Que realmente Quieren comprometerse Con su comunidad También El tema De la participación Ciudadana Yo pertenezco A una organización No No puede Gubernamental En donde Praticamos mucho eso Y queremos Incorporarlo Pienso que Es muy Es muy Responsable Pararse En un consejo Hablar De Problemáticas De tu comunidad Si en realidad No has escuchado A tu comunidad Entonces La participación La junta local Y los cabildos abiertos Son modos que te permiten Enlazar Y llevar esa voz A la comunidad Porque no Es tu voz Es la voz de la comunidad Que tiene que ser Respaldada Y tiene que ser Escuchada Y tiene que ser Sobre todo Replicada Ante el consejero En este caso Que es Ante el alcalde Aquí tenemos Un comentario Déjame leerlo Antes de seguir Hola Tati ¿Cómo estás? Vamos a leer Lo que nos escribió Aquí Tati Dice Soy de Barro Colón Pero tengo familia En Barro Balboa Que le he hablado De él Por su voto Espero que cuando llegue Sea un buen representante Y demuestre Igual que todos Los otros independientes Haga bien Las cosas Vamos Por nuevos cambios Gracias Tati Me encantó Me encantó Definitivamente Definitivamente Ya sabes La gente La gente Eso es lo que me gusta Que todos aquellos Que están comprometidos En el movimiento independiente O en el movimiento No a la reelección No sé si te has dado cuenta De que son replicadores De su campaña Si usted es pedirlo Claro Y lo que le decía Mucha gente Estas elecciones Este quinquenio Que se está dando O este periodo Es muy atípico Porque Hay muchos jóvenes Que Impresionantes Nos preguntan ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Te sugiero Hasta Miran y leen La propuesta Y nos dicen ¿Puedes cambiar esto? Explícame esto Entonces Es interesante Y es muy positivo De verdad que Reconforta mucho Ver que Que no se siguen Patrones De conducta Como siempre se hacía Que la política Era O de cierto modo Hasta cierto punto Es generacional Como mi papá Es de cierto partido Yo sigo esa línea Como mi abuelito es Entonces ya los jóvenes Entonces están Gatando más Esa atención Están pensando Bastante En su comunidad Y eso Nos puede Alerar bastante Es que claro O sea Al final del día Nosotros somos Los que vivimos En las comunidades Y si tenemos La oportunidad De primera mano Poder hablar Con el candidato Y explicarle Nuestra problemática Es una Es algo Que yo sinceramente Nunca había tenido O sea Sinceramente Yo te puedo decir Que estas campañas Quizás por las redes sociales Me he sentido Mucho más cerca De los candidatos Que en cualquier otra campaña Y yo No sé por qué Siento Quizás es el Tema Déjame ponerme por acá Quizás es el tema Que no tienen plata Como en las otras campañas Y no lo digo Por ustedes Los independientes Sino que yo siento Que también El tope de campaña El tope de los donantes Ha hecho que los partidos Tengan que salir más a caminar Y no tanto Con el tema Ustedes saben De la cuña de la radio De que salían Con el escándalo En los ¿Cómo se llama? Con los carros Con las unidades móviles Yo siento que esta campaña Ha sido totalmente diferente Claro Ha sido una mecánica Que hasta cierto punto Puede ser que Más Antes Disculpa que te interrumpa Puede que haya más Publicidad en redes sociales Pero no hay tantas vallas No hay tantos comerciales En la televisión Y siento que no hay tanta toxicidad De verdad que Me gusta Yo no sé ustedes Cuál sea la evaluación Que ustedes tengan De la campaña Pero yo la siento Que me gusta Sí Es bastante orgánica Bastante limpia Pero sí Bueno Algo que no es tan equitativo Es que El subsidio electoral Eso te iba a preguntar ¿Para allá iba? Va Nos está costando 100 millones A todos A todos los panameños Y esos 100 millones Solamente un millón y medio Es lo que le queda A los candidatos independientes A todos los compañeros Que tratamos De hacer la fuerza Para que Llevarles otra propuesta Y son bastante independientes Claro En mi caso Hemos hecho bingos Hemos hecho Actividades varias RIFAs Saludos a los amigos De Dajao Por abriendo las puertas Hicimos un Un happy hour Y muchas cosas Que hemos vendido Y donaciones también De amigos cercanos Que no creen en Boris Y no creen En que la comunidad Necesitan un cambio Y Boris Es el instrumento Para hacerlo Entonces Ha sido difícil Pero vuelvo y te digo Es una fortaleza Que nos hace Caminar Y llevar esto A cabo Por lo general En lo personal Me gusta mucho caminar Me gusta Hablar con las personas Puerta a puerta Casa a casa Y es impresionante El apoyo que recibimos Por ser independientes Me encanta Espectacular Seguimos con tus propuestas ¿Cuál sería la número dos? Sí La número dos Esto Básicamente Necesitamos Poner como Prioridad El tema De infraestructura El tema Háblese de calle Tenemos un Problema latente De calle De luminarias De cunetas En todas En todos los sectores De Barbaruá En este caso Y creo que En muchas partes De Chorrera Hay que ser bien Ahí incisivo Con el Ministerio De Obras Públicas Bien acérrimos Tengo que ser Muy honestos Dependemos De un buen Ejecutivo De un buen De un buen Presidente Dependemos De un buen Al cable Que nos dé la mano Para poder hacer esto Pero Definitivamente Es prioridad Ya sea Para el mejoramiento De De la De la vida De los De los De los De los Habitantes De las comunidades También Para la interconexión De muchas comunidades Que tienen que tomar buses Que tienen que tomar Taxis Y que no pueden hacerlo Porque La viabilidad De las vías No ha sido Esto Estudiada En tantos años Entonces Es un tema Más allá De hacerlo Es un tema De estudiar Y presentar Necesidades Sociales De por qué Los necesitas Y ser incisivos En esa parte Ya más o menos Me imagino Que tienes Visto Los lugares Donde se necesita Más O que es urgente Y prioritario Sí, claro Es muy urgente Y prioritario Y entonces Como tercer pilar No estamos riendo Porque mi hija Se acaba de despertar Y está saludando Muchas gracias Muchas gracias Hola Miguel Saluden Vayan a dormir Que mañana es que madrugar Los amo Una pequeña pausa comercial Ustedes saben Estamos en vivo Y todo puede pasar Así que ajá Continúa comentando Y bueno Y el tercero Pienso que Espérate, espérate Que yo no quería pasar Todo ya lo de las calles Porque ese es un tema De que yo no me canso De hacer hincapié Es un tema De que yo le Le digo a todo el mundo Chao, mami, anda, mimi Que yo le recalco Y le digo a todo Aquel que yo tengo A mi mano Buscando una posición De poder Porque es que simplemente Y sencillamente es eso Detrás de una posición De elección popular Hay poder Claro Hay poder Y hay que saber Que la persona Que se va a sentar ahí Que va a tener el cargo Tiene la voluntad De hacerlo Entonces La verdad que por eso Y te comprometo aquí De llegar Tú vas a tomar eso Como un trabajo tuyo De poder arreglar Por lo menos Y trabajar para las calles De tu comunidad De que sean arregladas Por lo menos Las más prioritarias Sí Es prioridad Es prioridad Por el tema Ya te digo Por un tema social Un tema también De mejor calidad de vida Lo que yo quiero Para mí Para mi hija Y para mi familia Lo quiero para toda Mi comunidad en Barbaralboros Ya saben Graben esto Y lo guardan Lo guardan Y se lo sacan Al señor Boris Y no les hace la calle O sea no hacerla Sino gestionando Hasta ese punto Es que tenemos que entender Y lo que voy a ir Al punto Que mucha gente Nos hizo O sea También es un problema De información Siento que Hay que informar Hay que ser Muy responsable Con las acciones Que haces Con tu comunidad Si tienes medios Que ahora nos permite Facilitar La comunicación Como las redes sociales Informale a la comunidad Que hace Se pudo o no se pudo hacer Me dijeron que no Me dijeron que sí Vamos Estamos en esto Pero comunícale A las personas Lo que estás haciendo Exactamente No puedes No puedes No 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 comunicarles Te hace crear Una percepción De que De que no te importa De que no lo estás haciendo Y eso es parte De la transparencia Claro Es parte de la transparencia Es parte de la transparencia Y parece algo tan básico Y sencillo Que nuestros gobernantes Esto hacen Es un comercial Pero sabemos Que hay un estudio De transparencia Que dice Que uno de los municipios Con nota más baja De la de Chorrera En tema de transparencia Entonces La verdad Que nosotros No podemos seguir Que esta situación Se dé En nuestro En nuestra hermosa ciudad En nuestro hermoso distrito En una provincia pujante De verdad Que da bastante dolor Ver este tipo De situaciones Y coméntame entonces ¿Cuál sería el tercer pilar? El tercer pilar Definitivamente Es la educación Y la cultura Nuestros niños Nuestra población general Nuestros jóvenes Ancianos Y hombres Y mujeres Creo mucho En la prevención Antes de La corrección Por eso En materia de seguridad Implementar Las unidades Preventivas comunitarias Que se están dando Oh, qué cool Sí En Panamá En lugares Bastante rojos Como Colón Otros sectores Trabajar con ellos Es básicamente Un enlace Que queremos hacer Para que Esto Todas Esas partes De la Después La comunidad Tengan Tengan Esa oportunidad De sobre todo Educarse De permanecer En la cultura Y apoyar A todas Esas personas A todas Esas organizaciones Que están ahí Que están ahí Pero no pueden llegar Porque necesitan Un puente intermedio Y ese va a ser La autoridad Que los permite Enlazar Vuelvo Y te digo Puedo decir eso solamente Porque no sé Qué políticas Traiga el Ejecutivo nuevo O el presidente Que esté de turno Pero sí Trabajar mucho Con muchas instituciones Públicas Privadas Organizaciones No No pues Gubernamentales O personas Que deseen aportar Hacia la comunidad Llámese Bomberos Sinapro Organizaciones Como la JCI Organizaciones De De pues Medio Ambiente Y sobre todo Crear mucha Mucha Conciencia Cultura Y educación En nuestros jóvenes Niños Me encanta Perfecto Así que bueno Boris De verdad que Este Me gusta bastante Tus propuestas Hay algo Hay algo Que te voy a comentar Que me gusta bastante En lo personal Ajá Coméntalo Y estaba en el punto Creo que 7 De la propuesta Que Esto Por lo menos Quisiera Adecuar Un parque Existente Para tener Nuestro primer parque Para mascotas En La Chorrera Y obviamente En Barrio Balboa Ajá Ese es un tema Que a mí En lo personal Me gusta mucho Soy Soy Amante Un parque Para las mascotas Qué cool Lo tenemos En el parque En el parque Omar Y bueno Sería Iniciativa mía Para traerlo aquí También un centro El primer centro De voluntariado Siento que hay Muchas organizaciones Que pueden enlazar Personas que quieren Hacer un cambio Que quieren hacer Un agente positivo En la comunidad No tienen Cómo hacerlo Entonces Un centro De voluntariado En donde Entonces Todas esas organizaciones Puedan Estar O interactuar Con todas las comunidades Y todos los sectores De Barrio Balboa Que es muy importante Oye Qué chévere De verdad Me gusta bastante Es una propuesta Que veo Que tiene Un poco de todo Las personas Con discapacidad No se han descapado Nada Hablamos Adecuaciones De rampas También La parte educativa El respeto A todas A todas nuestras Nuestras creencias religiosas El que cree El que no cree El que El que Practica un deporte U otro Eso es lo que te iba a preguntar Hablamos del deporte Que yo sé que usualmente Esto es lo que más Los jóvenes piden Espacios para poder Practicar deportes Sí Y vemos que Definitivamente Las áreas comunes Verdes De Chorrera Son un desastre Un desastre Y yo no puedo decírselos De otra manera Ustedes saben que yo soy Bien franca con ustedes Es un desastre Sí Sí Tenemos que adecuar Muchas Muchas canchas Que están Y que se le pueden Dar uso A Específicamente El fútbol Pero no solamente El fútbol Todas las Las doctrinas El domingo pasado Estaba reunido Con la asociación De Aérez De Chorrera Que está ubicada En Barrio Balboa Y conversaba con ellos Y les decía Que cualquier proyecto Que tuvieran en mente Cualquier idea Que pudiéramos desarrollar Que me las presentaran Si tenía la oportunidad De estar ahí Para que todos Tuvieran ese espacio No solo Que juegan fútbol Sino El que El que El que Practica goceo Las señoras Que hacen ejercicio Lo que puedan hacer Las señoras Que van a la zumba Claro Es ofrecerle Una gama De oportunidades De 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 diferentes Estos Espacios De diferentes Estos Deportes Y sobre todo A la comunidad Para que puedan Entonces tener Varias Varias opciones Tal vez yo no juego Yo no juego Fútbol Pero sé que en una parte De Barrio Algua Practican Practican Bolivor Voy a jugar Bolivor No juego Esto Pero quisiera Meter a mi hijo En un ajedrez Vamos a meter A mi hijo En un ajedrez Entonces son muchas cosas Que se tienen que hacer Vuelvo y te digo Insisto Es falta de Voluntar Y Sobre todo Es bueno Tener una visión De lo que se quiere hacer Ahora Para poder ejecutarlo Cuando tengamos La oportunidad De hacer Exactamente Porque si una hoja De ruta Es bien difícil Y aquí es donde yo voy ¿Qué pasa? Quiero algo de tomar ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres agua? Deme un momentito Nada más No se me vayan gente Esto es un comercial Estamos en vivo Les he dicho Todos pueden pasar Para esta botella de agua Tú Esta agarrada Tú Para que vean Yo ando en todo Yo voy en todo Mi gente Volví Boris Para mí es muy importante Los planes Para mí es muy importante Este papel Que ustedes ven aquí Ustedes pueden decir Esto no me dice nada Puede que lo haga Puede que no lo haga Pero yo sí siento que sí El día de mañana Si el señor Boris Sale electo Ustedes pueden agarrar Este papel Y después de los cuatro años Tres años Hace un checklist Ok Boris Mira Han pasado tres años Y donde está mi rampa He recibido He ido por todo el corregimiento Y no hay ni una sola rampa ¿Dónde está lo que tú dijiste Que iba a ser para la cultura? Me explico Entonces nosotros Tenemos que tomar esta oportunidad Este De No solamente Escuchar a nuestros candidatos Sino también Nosotros tenemos que hacerlos A ellos Mejores Claro Porque definitivamente Si estamos tomando partido en esto Es porque definitivamente Nosotros confiamos en ellos Y sabemos De que Si ellos han hecho este plan Es porque están convencidos De que se puede hacer ¿Sí o no? Claro Y me decía una 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 muchacha Una joven ayer me decía ¿Qué vas a hacer tú? Yo no Si tú piensas que yo lo voy a hacer tú Estamos equivocados La comunidad Es de Es De 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 Me encanta Desde ya quiero crear Me encanta Desde ya quiero crear un sentido De pertenencia Lo que Lo que Lo que yo estoy haciendo También tú lo puedes hacer Tú me puedes ayudar Porque somos todos los que vivimos ahí Somos todos los que caminamos por ahí Somos todos los que vivimos ahí Y somos todos los que queremos un mejor Exacto La comunidad es de todo Es como el tema de la basura Boris Soy ambientalista Me encanta Boris ¿Cómo tú me vas a decir Que está bien Tenemos un problema con la recolección De la basura en el distrito Y eso todos lo sabemos Claro No hay lugares basureros en la calle Etcétera, etcétera Pero eso no justifica De que el ciudadano Tire la basura en el suelo Entonces ¿Quién es la culpa? También del ciudadano No solo No solo es del líder De la comunidad No solo es el Representante O del alcalde El ciudadano Tiene que tomar partido Y cuidar su ciudad Porque nada vale Que todas las reglas Del corregimiento Ponga tanques Para echar la basura Por todos lados Y al final del día El ciudadano viene y la tira Mira Y yo Inicié mi campaña De manera diferente Cuando ya se movió el go Como que dice Arranquen todos Todos los candidatos Inicié mi campaña De manera diferente Lo limpié Lo comencé Limpiando un parque existente Dentro de la comunidad Inicié una campaña Muy personal Que la quise extender O la extiendo Ante todos ustedes Lo que me están escuchando Que se llama Limpiemos Barrio 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 Y no es que tengan Que limpiar Pero tú lo puedes hacer Con el simple hecho De agarrar la basura O algún desecho Que has utilizado Y botarlo Ya están limpiando Barrio Y no hay necesidad De que una cámara Te he puesto en una foto O de que te firmes Simplemente Es un tema de conciencia Y vuelvo a crear El sentido de pertenencia Con el ambiente Y básicamente El compromiso Que tenemos todos Exactamente Definitivamente Me encanta Boris Para ir acabando Me gustaría Que le dijeras A la audiencia Por qué Votar por ti Por qué darle La oportunidad A un independiente Llevamos Cinco años Sé que tú no quieres Hablar de Tus contrincantes Políticos Pero sí es bueno Recalcar Que uno de tus Contrincantes Está buscando La reelección ¿Cierto? Porque Votar por ti Después de un candidato Que ya ha estado En Funciones Por decirlo así ¿Por qué? Porque tú Si vienes inexperto Es la primera vez Aquí hay mucha gente Que puede votar por ti Pero quieren escucharte Primero Claro Sí Somos inexpertos En campañas políticas Pero tenemos una experiencia Ya en temas Después de liderazgo Tenemos un equipo Que es Que es comprometido Independiente Me da la facilidad De actuar con libertad Por tus derechos Por tu voz Y sobre todo Gestionar Con transparencia Lo que tanto nos importa Que es el bien común De la comunidad Entonces Es un tema De De conciencia Cuando Cuando camino Le pido a la gente Más allá del voto Es conciencia Piense Analice Esto No me gusta Meterle más leña Al fuego Pienso que Como te decía Angie El resentimiento Hacia otros candidatos O hacia el entorno mismo El panorama Que se vive No nos No nos Hace bien Simplemente Hablo siempre De avanzar De echar Hacia adelante Estudie bien Sus candidatos Hemos Hemos presentado Propuestas que son palpables Propuestas que se pueden hacer Y sobre todo El compromiso Que hemos adquirido Desde el día uno Como independiente Sobre todo Contra todo Tipo De De pronóstico Nos hace actuar Con independencia El día de mañana Cuando tengamos La oportunidad De estar en la comunidad De estar en En un cabildo abierto Y vuelvo y te digo No te quiero tocar Tu puerta Cada cinco años Quiero que me veas Siempre en tu comunidad Quiero adquirir Ese compromiso Un compromiso Proactivo Un compromiso Que es bien delicado Angie también Sí Porque son 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 40 mil personas Pero creo que Con la ayuda de Dios Y todos ustedes Lo podemos lograr Así es Así mismo Y entonces El día cinco de mayo Gancho al qué Bueno Gancho al ocho Gancho al ocho Y no quiere pedir el voto Pide el voto Aprovecha Pide el voto Usted vaya A votar Definitivamente Que Que el votar Hace democracia Y garantiza Que un país Sea libre Y soberano Panamá Nos necesita A todos Un mensaje También A todos Los compañeros Que son Que son Candidatos Como te dije Al principio De la entrevista Para muchas personas Para muchas personas Somos el último Recurso de fe Que le queda A esta nación No dañen La imagen Que tiene La corriente Independiente Que es una corriente Que tiene años Pero es nueva Que tiene más auge Este año Y sobre todo Los invito A hacer las cosas bien A informarles Hablé mucho De la información Si sí O si no Pero que la comunidad Sepa que lo estás haciendo O que lo intentaste Y que lo vas a seguir haciendo Y sobre todo eso Así que Angie Gracias a ti Por la oportunidad Definitivamente De nada A la orden Estamos aquí Con las puertas abiertas No vamos a desmayar Creemos en que Se pueden hacer las cosas bien Vuelvo y repito No es el bien mío Es el bien común Es el bien de todo El que se necesita Tienes una Tienes una Unos hijos muy Muy hermosos Muchas gracias Muchas gracias Así que gracias a todos Por escucharme Y muchas bendiciones Muchísimas gracias De verdad Voy a despedirme por aquí No sin antes leer Este Dice Tati Angie Como el candidato A representante De Barrio Barboa ¿Qué propuestas tiene Para detener La delincuencia En el barrio? Tienen aquí Una preguntita Sí Detener la La delincuencia Es un tema Donde tenemos que ser Tener mucha 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 Comunicación Con la policía Recuerden que Solo hay Alrededor De 300 unidades Policivas En el sector oeste Es elevar Primero No hay preocupaciones En Chorrera Solo hay 300 unidades Policías Alrededor Alrededor De 300 unidades ¿Para cuántos habitantes? Un poquito más Como para Somos ya 194 mil Increíble Entonces Bueno Es un tema Por razón Aquí los delincuentes Están haciendo Lo que le da la gana Sí Es un tema De que tenemos Que elevar La consulta Al ejecutivo Que esté De turno Tener mucha Mucha Comunicación En los programas Que ellos tienen Y sobre todo Tener mucha Comunicación Salir de la oficina Refrigerada No puedo estar En una oficina Refrigerada Todo el día Cuando hay una comunidad Que me espera Hay una comunidad Que sobre todo Quiere que se le busque Soluciones Y quiere mediar Ante todo Y bueno Es la comunicación Efectiva Con la policía Y las unidades De preventiva Comunitaria Que son unidades Que actúan En prevención También está La policía Cristiana Y otros Ojetamientos públicos Con los que podemos Trabajar también Así que Es un tema De ser bastante Esto Tener comunicación Mucha Con la policía Con el comisionado Que esté de turno Y actuar Con las juntas locales Y sobre todo Tratar de Mitigar Y prevenir Es un tema También De prevención Definitivamente Hay veces Que los jóvenes Incurren En entrar a la delincuencia Por el tema De que no están Haciendo más nada No hay una cancha Para jugar a fútbol No hay ligas No hay No sé Incentivo para el deporte No hay Para que O sea Tantas cosas Que faltan Porque muchas veces Señalamos Que los jóvenes Tienen que Buscar Solución Pero tenemos Que darle nosotros Una solución Tenemos que ser La gente Que le viende Alternativas Para que el tiempo Ocio Los puedan Matar ahí Pueda funcionar En la comunidad Y actuar Con la cultura Y educación De mano Que eso es un compromiso Que tengo muy personalmente Y creo que se puede llevar a cabo Exactamente También el tema Yo sé que el tema De Tú me pusiste Una parte Ahí Del tema De las luminarias También hablaste Definitivamente El tema De luminarias Es algo Que impacta En la seguridad Porque Una calle Que está súper iluminada Pues ahí No Y un policía Cerca Pues que delincuente Quiere estar ahí Claro No No hay cabida Para el delito Yo digo Que hay que trabajar Apoyarlo Y apoyarlo Creo que Que las instituciones públicas Como la policía Nacional Tratan de De ayudar Tratan de hacer Su trabajo Pero tenemos que Que ayudarlos Y sobre todo Estar muy pendientes Con ellos En coordinación No podemos actuar En soles En soles O en planetas Que pues sean Diferentes Tenemos que estar unidos Juntos con la comunidad Es básicamente El norte Que queremos llevar Perfecto Así que Bueno Entonces Aquí Yo Ay Conchale Vamos a ver Vamos a ver Si hay algún comentario Por aquí arribita Que no he visto Vamos a ver Tati dice Hola Ay Dios mío Lo cambié Espérense Espérense Ok Ahora estamos de nuevo acá Así que bueno Yo creo que quedamos Hasta aquí En la noche de hoy De verdad Boris Muchísimas Gracias Te agradezco Que hayas venido acá Fue un directo Completamente Diferente Fue un directo Que yo no me esperaba Salieron mis hijos O sea O sea Te llevo Una muy buena experiencia De la casa de Angie De verdad Muchísimas gracias Acá mi amigo Felipe Muchísimas gracias Por estar aquí Y darnos el apoyo También en las redes sociales Le mando un beso Un abrazo grande No olviden No olviden seguirnos En las redes sociales Arroba NM Con Angelina Ávila Y Angelina Melisa Y No me queda más Que decirle Apoyen al candidato La vida independiente No es nada Sencillo He hablado con muchos Candidatos independientes Y todos que hagan lo mismo Es difícil Pero el apoyo Se da Y también nosotros Tenemos que apoyarlos Con compartir Con enviarles Esta información A todo el mundo Que podamos Así que bueno Por esta noche Quedamos así Ten pendientes A los videos Que voy a estar subiendo Mañana y pasado Que están buenísimos De unas entrevistas Que yo sé que les va a encantar Así que sin más Nos vemos en El próximo video El próximo directo Chao